Definitivamente las instituciones colombianas no se ven para nada, pero para nada es para nada. Hombre, ¿cómo es posible que se le vuele por la puerta principal? Este Nacho es una rata, don Oscar. Apenas sintió que el barco se hundía y mismo salió corriendo. ¡Claro, esa pecueca! Sabía que había embarrado con la muerte de Bodegón. Y vea, le dio culillo y salió corriendo. Pero fresco, va a ser más difícil agarrarlo en la calle, pero igual lo vamos a fumigar. Y los viejitos le hicieron la segunda. Estoy seguro que ellos le dieron el permiso para que se volara, porque ese Nacho no hace nada solo. Vente con eso, güey. Es que esa gente es una plaga, don Oscar. Yo siempre le he dicho, la gente es una plaga y te acabas... ¡Díganse! Tranquilo, 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 papito. Venga, 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 fresco, fresco. Vigamos para allí, papito, venga. ¡Butierrez! ¡No joda! ¿Cómo así que se le escapó en la cara? ¡Ustedes son unos imbéciles! No, un momentico, mi general, ahí sí no es culpa mía. Yo cumplí con entregarlo. Cuidarlo era función de ellos. ¿Y ahora quién se va a aguantar al presidente con ese temita, ah? Preguntando y exigiendo resultados, ah? ¡Que Sotomayor aquí, que Sotomayor allá! ¡No jodas qué bolera con ustedes! Mi general, los llaman del palazo. ¿No le digo? ¡Idiotas! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Aló! ¡Te lo entrego y lo dejas volar! ¡Uso es un huevón! A ver, un momentico, Oscar, más respetico me hace el favor, ¿o yo? ¡Oh, Ramiro, vos sos un imbécil, hombre! Dejas volar la novia hasta en el cine. Mire, Oscar, para su información, resulta que el Instituto Penitenciario no es la Policía Nacional. Son dos entidades con jurisdicciones totalmente diferentes. Policía, impec, fue una parte del gobierno. Y eso es lo que está haciendo Nacho, burrándose del gobierno. O es que el presidente está muy contento con ustedes. Ah, bueno, entonces dígame, ¿qué propone? Nacho debe estar en el oriente, porque allá está Hugo. Entonces me queda muy difícil la vuelta. Pero conozco un personaje que usted también lo conoce. Está dispuesto a ayudarlo. Ya hablé con él, solamente es que lo contacte. Así que si quiere coger a Nacho, hable con él. Eso sí, Ramiro. Cuando lo tenga, haga lo que tiene que hacer. Gracias. Comandante, disculpe. Tiene una llamada urgente de Bogotá. ¡Ah, discreción! ¿Aló? Comandante Aguilar. ¡Qué gusto oírlo de nuevo y saludarlo, hombre! Le habla el coronel Ramiro Gutiérrez. ¡Hombre, coronel! Yo pensé que no me iba a volver a buscar hasta que no fuera general. Comandante, lo estoy llamando por lo de Nacho Sotomayor. No sé si usted ya está enterado de que el hombre se nos voló de la cárcel. Eh, sí. Por ahí recibió una llamada de un amigo que me pidió que le ayudara con eso. No se le olvide que yo lo sé todo, coronel. Pues yo diría que casi todo. ¿O qué? Me va a decir que ella está enterado de lo de su otro amiguito, Hugo de la Cruz. Ella sabe que el hombre está formando milicias urbanas por allá en Oriente. Yo creo que incluso Nacho va a viajar allá a ayudarle. Eso es muy grave. ¿Usted está seguro de lo que me está diciendo? Claro, segurísimo. ¿No ve que está confirmado por los viejitos? Lo que yo veo ahí, comandante, como grave es que de pronto usted puede perder el control de las calles en su departamento. Ah, y por eso usted quiere que yo le ayude a localizar a don Hugo de Don Nacho. ¿O me equivoco? Comandante, usted es un berraco, no jodas. Cada vez más acertado que el anterior. No, no pierde la costumbre. Nacía una nueva alianza, la alianza entre la Policía Nacional y las Autodefensas, que para ese entonces ya estaban a disposición del cartel del Pacífico. Obviamente, antes también se habían hecho alianzas, como por ejemplo cuando se unieron para acabar con Pablo Escobar. Pero esta vez, iban tras otro objetivo. Hugo de la Cruz y Nacho Sotomayor. Hugo, vengo mamado, hermano. Hola, gordito, qué alegría verlo. Qué alegría verte. Qué bueno que esté por acá. Hasta que por fin. Y dímelo a mí, que estuve metido en esa ratonera, hermano. ¿Quieres que te confiese una cosa? Nunca me había gozado tanto un viaje por carretera como el de hoy. Pero usted sí es un maestro, hermano. ¿Cómo así que se les voló por la puerta principal y nadie, nadie se dio cuenta de nada, ni siquiera a los Villegas? Sí, me tocó, Hugo. Me tocó porque imagínate que Leonardo era el que tenía la hora y la fecha de la volada, hermano. Y yo no podía estarle dando papaya al Oscar ese que me quieres quemar, hermano. Bueno, eso lo arreglamos después. Bueno, lo importante es que coronaste y ya estás aquí, hermano. Propio, propio. Perdóname, pero es que hay que salir de ese taxi. Es un peligro que la gente lo vea parqueado. ¿Por qué no te encargas de eso? ¿Quieres? Ahí está la llave. ¿Cómo así que Oscar Cadena te tiene en la lista negra, hermano? ¿Cómo así? Pero de primerito, hermano. Porque resulta que yo estuve hablando con él y con el Fresa. Y me dijeron que no le hiciera nada al matón ese que le pegó a mi hija en la cabalgata. Pero la verdad, yo no me podía aguantar. ¿Tú me conoces? Uy, hermano. Uy, qué tal, hermano. Ay, por favor. Mamá. Hola, mi amor. Decime que me hiciste tan cosita. ¿Qué? A mí me encanta cocinar. Vení, Eliana, que no pasa nada. Vení a mí. Qué picadito. ¿Qué pasa, cunyadita? Con la previa le coño me da la gallina. Venga, pues se sienta que ya les traigo la sopita. Ya cuyada, mucho amor. ¿Qué pasa? No, venga, no, venga. Sí, sí, mi amor. Qué buena, porque harta comida sí hay. Eso, mi amor. Pepe, decime, por favor, que esa gallina no estuvo esta mañana en esa jaula. Sí, estuvo ahí, eso. Lo que pasa es que mi mamá la escogió del pollicón, ¿no, mamá? Venga, aquí está, señora. ¿Cómo, compadita? La gallina está rico, maquete, violín. Qué belleza. Mira la delicia. Mira. ¿Y sabes qué? Te tengo una ñapa. Ya te la pago de sorpresa. ¿Qué te la pago de sorpresa? Oiga, mamá. ¿Cómo así? Es que la cuñadita que... ¿Tiene corona o qué? Ay, la pistola, la pistola. ¿Cómo sentirla con el bebé? Sí. ¡Ay, güey, güey! ¡Mira, güey, güey! ¡Mira, güey! Mira, mira qué delicia. Pruébele, pruébele, pruébele. ¡Qué lindo de esto! ¡Qué lindo de esto! ¡Ay, náuseas! ¡No! Ah, no. Pobrecito, no, las náuseas se agarran en el peor momento. No, pero yo sí le estoy al cuarquerito, pues, olvidaste. ¡No! ¡Lioquio! ¡Ahí, ahí lo tenemos! ¡Lioquavito! ¿Ustedes qué? ¿Oíste? ¿Vos dónde es que andas metido que andas tan perdido, me, ah? ¿Enchimbado por ahí buscando cucas o qué? No, ya la encontré, viejo. Me llama Sofía, después te la presento una chimbita. Vení, 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 vení. ¿Cómo están las cosas por acá, ve? Mal. ¿Mal? Después de que Nacho le hizo pistola a usted y a don Oscar, las cosas se pusieron color de hormiga. Pero de las de Buenaventura. Pero, pero, cacao, vení, viejo, vení. ¿Cómo así? ¿Cómo así que mal? Pero yo hablé con don Nacho y ese mamá me dijo que no iba a tocar a Bodegón, ya, ve. ¿Viste? El amor sí te tiene a vos, pero a hueva, ¿o no? Nacho mató a Bodegón. La conversación que vos tuviste con él sirvió pa' tres cosas. Pa' nada, pa' mierda y pa' culo. En este negocio, las promesas son pa' incumplirlas. ¡Muerte! ¡Prendió la máquina! ¡Yo! ¡Pisa eso! ¡Pisa eso! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Comandante! ¿Cómo me gusta volver a verlo, hombre? A mí no me da tanto gusto. La verdad es que no me gusta dejar el monte y mucho menos tener un policía tan cerca. Veja, le presento a un buen amigo. ¿Qué tal, hombre? Bruno. Bueno, ¿y cómo es eso de que Hugo y Nacho están conformando milicias? Ellos saben que esta ciudad la manejo yo. Bueno, pues parece que se les olvidó. Esa información yo la recibí de don Leonardo y la confirmé con mi general Ibarra. Patrón, pues la verdad, yo sí vi que don Hugo estaba reuniendo...